Qué difícil que es hacerle entender a la gente que no tiene que salir de la casa y que la única vacuna que tenemos es que se quede en casa, a menos que tenga un certificado que le permita salir por necesidad y por urgencia. Son casi 120 las personas por día que ingresan en este complejo, que está ubicado aquí en la Madrid y Avenida Sainz Peña. Pero vamos a consultarle mejor al comisario, inspector, Antonio Fleury. Buenas tardes, comisario. Bueno, ¿este número se ha reducido o aumenta a medida que pasa el tiempo? Buenas tardes. Estas actuaciones que se inician desde el día viernes se llevan a cabo por disposición del fiscal doctor Carlos Picón y de la doctora Rivadeneira, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud Pública. lleva, en todos estos días, se ha mantenido, ha sufrido muy pocos altibajos el ingreso de aprendidos por el artículo 205 del Código Penal. Tenemos un flujo más o menos diario de entre 80 y 100 personas. Puede extenderse hacia arriba un poquito más o también mermar. ¿Reinciden? ¿Es decir, las mismas personas vuelven a cometer este delito? Por el momento tenemos un índice de residencia ínfimo, ínfimo. Pero la gente, hay que decirlo, no entiende. Todos los días, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Seguridad, de la Fiscalía y del Comando Institucional, tenemos que estar haciendo docencia a través de los móviles, con los parlantes, indicándole a la gente que vuelvan a sus casas, que estamos en cuarentena, como habrán podido ver en los cajeros automáticos. Esto que dice que la gente no entiende, ¿para qué entienda? A ver, ¿qué es lo que le puede pasar a una persona? ¿Cuál es el castigo, si se quiere, o la pena que tiene que cumplir por violar la cuarentena que es obligatoria? Al que viola la cuarentena, se le inician las actuaciones procesales por infracción al artículo 205 del Código Penal. Se le instruye el sumario y se lo pone a disposición de la Fiscalía Especializada. Actualmente el trámite dura 24 horas, desde su ingreso hasta que se retiran dura 24 horas. Una vez que tenemos los antecedentes, que contamos con los antecedentes de la persona, se comunica a la Fiscalía, quienes dispone, bueno, que dentro de las 24 horas sean puestos en libertad. Bien, es decir, una persona que viola la cuarentena está 24 horas aquí en este complejo, sentado, y esperando a que los papeles, el trámite, digamos, se termine. Así es, acá en el centro este de alojamiento de Aprendidos por el 205, converge todo lo que es el ámbito del Centro Judicial Capital, que comprende la capital, la regional este, la regional norte, y parte de la regional este, es decir, Manantial, San Pablo, Lules. Bien, perfecto. Y no se le confisca ningún elemento, es decir, pueden tener su celular a mano, pueden tener sus cosas a mano, como para seguir comunicado con sus familias. No se le confisca, pero se limita el uso, si no sería todo muy desproporcionado a donde están alojados. Luciana, estamos viendo que los familiares los vienen a visitar y les dejan comida, una botella de agua, galletas, ¿no? Están visitándolos. Así es, los familiares que se arriman, le traen elementos esenciales como para que puedan hacer más llevadero este corto periodo de 24 horas que están acá. Sí, Carolina. Para dejar claro a la gente que quizás todavía no tiene el concepto, violar la cuarentena es entonces un delito. Se inicia una causa penal. Si uno es un ciudadano ejemplar y tiene un expediente y un legajo intachable y no cumple con la cuarentena, ¿esto deja antecedentes, comisario, entonces? Efectivamente, al ingresar acá, se ha adoptado la modalidad de, primero, higienizarlos como medida de profilaxis. Después de higienizados se le da que se limpien un poco las manos y la parte visible del cuerpo con alcohol diluido con agua. Se le pintan los dedos, se le inician las actuaciones y después pasan al sector donde quedan alojados. Y ya le queda registrado en su prontuario la falta que ha cometido, de la infracción que ha cometido, lo que conlleva que en algún momento para tramitar un certificado de buena conducta se van a ver imposibilitados por esta situación. Es un tema no menor. Carolina, realmente, exactamente, como vos decías, lo importante es no manchar el prontuario de alguien que quizás nunca cometería un delito y por violar la cuarentena realmente lo está haciendo, ¿no? Porque obviamente pone en peligro a todos los ciudadanos, a todas las personas que vivimos aquí, por lo menos en Tucumán, y que estamos realmente respetando la cuarentena, ¿no? Perfecto, Luciana. Bueno, queda clarísimo. Es un incumplimiento al Código Procesal Penal y es, en consecuencia, un delito. Vamos a ver si con este detalle y esta cuestión... Ojalá. Claro, empezamos a tener en cuenta este punto y hacemos caso. Y otro detalle importante también, Carolina, es que los familiares, recién escuchaba a los agentes aquí, no vengan a visitarlos porque están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Están violando la cuarentena y están poniendo en peligro, no solo a sus familiares, sino a todas las personas que están respetando aquí, que están trabajando, ¿no? Así que, importante, por favor, cumplir con las reglas, con las normas para que esto se termine pronto. Perfecto, Lu, muchísimas gracias por este contacto desde ahí. Luciana Collá, desde el Complejo Belgrano. Perfecto. Gracias.